¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. El día de hoy vamos a realizar un candombe, vamos a bailar y vamos a buscar algunos elementos en casa para realizar este hermoso candombe. Vamos a usar primero un bowl plástico, puede ser un balde, puede ser un tachito de helado, puede ser un bowl, que lo vamos a usar solamente un ratito y no lo vamos a romper, lo vamos a cuidar. Bien, vamos a usar también un peine, como un raspador, para usar como si fuese un guiro. Bien, vamos a usar también un tenedor o una cuchara, que nos va a servir solamente para usar a modo de palito, a modo de baqueta. Muy bien, y por último unas llaves, que las vamos a usar solamente un ratito para realizar este hermoso candombe. ¿Bien? ¿Están listos? ¿Están preparados para bailar, mover un poco el esqueleto y activar estos nuevos instrumentos? Vamos a comenzar, de pie, arriba, vamos a poner la música. ¡¿Quién golpea?! ¡¿Quién golpea?!